En Chia, Cundinamarca están estrenando una aplicación móvil para combatir a los delincuentes. Se trata de Chia, que alerta a las situaciones de inseguridad. Por ejemplo, una cámara de seguridad captó los movimientos de unos hombres en bicicleta. Estaban comprando estupefacientes en la vía pública y a plena luz del día. Continuaron su recorrido hasta que una patrulla de la policía fue alertada y comenzó a seguirlos. Un solo clic en la aplicación de Chia fue necesario para alertar a las autoridades y lograr detener a los expendedores de estupefacientes. Luis Carlos Segura, alcalde de Chia, explicó que básicamente está disponible para Android y iPhone a través de la tienda totalmente gratis. Ya tenemos 25.000 descargas. La aplicación se abre, se genera el botón de emergencia, la incidencia y a partir de ese momento, llegue el comunicado a la central, donde se referencia el punto exacto donde se realizó la incidencia. De esa manera, la gente puede tener la certeza y tranquilidad de que está siendo monitoreado. De inmediato, las autoridades se contactarán con el denunciante. Sin embargo, si la persona no llega a responder en el momento en que se inscribió, debió diligenciar un contacto de emergencia, que en ese caso sería llamado para alertar sobre la situación que la persona reporta. La estrategia ha sido complementada con la instalación de 120 cámaras de seguridad, 50 de ellas con parlantes y 52 más serán instaladas en los próximos dos meses. El mandatario agregó que la aplicación permite generar alertas tempranas, ya sean sectorizadas o de manera general para todo el municipio y obviamente relacionada con la aplicación. Además, vamos a implementar esta medida para los buses, para garantizar el botón de pánico y evitar estas situaciones que se han generado de hurtos en el desplazamiento de las rutas intermunicipales desde los portales hacia nuestro municipio.